Hola gente copada, ¿cómo les va? El día de hoy vengo a traerles el unboxing de lo que vendría a ser y para mí el mejor drone que hay en el año en cuanto a precio calidad. Sin más preámbulo, vamos a la intro. Este es Mavic Air 2. Puedes tener algunas preguntas. Y la atención es muy personalizada, te responden, te mantienen tanto de todo lo que va pasando y también cabe mencionar que me hizo un par de obsequios, una gorrita y adaptado a la época actual, un barbico de DJI. Ok, muchas gracias por los regalitos. Vamos ahora a lo que vendría a ser el unboxing. Llevo dos horas o una hora y media fácil sin abrirlo porque lo estaba contemplando, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Pero bueno, vamos a sacar las pegatinas. La caja ya incluso viene con como una especie de espuma para que no sufra absolutamente ningún daño. Miren lo que es eso, boludo. Miren lo que es esto, lo que te estaba esperando, hijo de la gran... Sacamos el primer paquete. Guía, manuales, seguramente los voy a estar leyendo. Hélices, más hélices, más hélices. Ah, tiene doble apertura. Ah, no tenía nada más. Me ilusioné. Sacamos... Miren lo que es este bolsito, esto también ya lo mencionaron en un review de Suprapixel. Lo que es el acabado de cada bolsito es impresionante. Están es así que la tela es bastante resistente y la verdad que me gusta muchísimo la textura por sobre todo, ¿no? Recordemos que esto se lo puede comprar como al dron aparte y también con Flycombo. En una opinión personal. Y creo que la opción de Flycombo quizás es la mejor. Por el hecho de que después, al fin y al cabo, te querés comprar una batería más y después que el bolsito y bla, bla. Y al fin, ya hiciste, gastaste más de lo que ibas a gastar en Flycombo. Pero obviamente todo esto depende de... El bolsito viene con, obviamente, con la tirita. Esto se prolonga, seguramente. Viene con un agarre acá en el costado. Un bolsillo en la parte anterior. Que es justamente donde tiene la firma de DJI, ¿no? El cierre es más grande. ¿Saben por qué me gusta? Yo utilicé un par de estos bolsitos. Y cuando el cierre está hacia adentro, da mucha más seguridad que tenerlo arriba o... Porque justamente va pegado contra tu cuerpo, ¿no? No sé si me droga más el olor a nuevo o verdaderamente el dron. Cierre en la parte superior. Los filtros ND que trae el dron. En las versiones anteriores, por ejemplo, mi Mavic anterior, tuve que comprar los filtros por aparte. Powerbank. Cuando vas en el viaje y no tenés carga o lo que sea, conectás tu USB de tu cargador, de tu celular, por ejemplo. Y podés cargar con este pequeño aparato y como ven no ocupa nada. Esto es el cargador múltiple que serviría para cargar todas las baterías que vienen en Freight Combo. En el Mavic Pro venía un masacote un poco más cuadrado y más grande. Noté que cada vez lo van haciendo más fino para que tenga mayor portabilidad. Conector, el cargador, una batería, otra batería. Esto es la batería del Mavic Air 2. No tiene nada de batería. Y tiene cuatro puntitos que cuando uno aprieta una sola vez se ilumina uno, dos, tres o los cuatro. Control. También ha sido un gran salto en cuanto al diseño. Tiene muy buen agarre. Apartamos la base que en el Mavic Pro los joystick de porcilla venían con los stick acá puestos. Entonces era muy difícil guardarlos. ¿Dónde están los stick? Vienen en el apartado de abajo. ¿Qué bien se siente, che? DJI compite con su propio producto pero a su vez siempre lo hace mejor. Nunca se queda estancado. Tenemos una entrada USB-C. Acá tenemos, esto es el nivel de batería que tiene el control y ahí se apaga. ¿Cuándo apretamos una vez? En el medio tenemos un click para moverlo hacia el modo Sport, hacia el modo normal o hacia el modo Tripod. ¿Estamos? Y acá tenemos en el lado izquierdo, tenemos lo que es Return to Home. Este es un botón que ayuda a la vuelta a casa del drone cuando pierde señal o simplemente cuando lo queremos traer. Un par de botones acá que es para invertir entre la función cámara y video. Acá tenemos otra función y acá tenemos como la activa de altamos, ya sea cámara o video. Acá tenemos stick. Arriba tenemos esto que así como lo ven, aparte de ser el sostén del celular que iría acá. A ver, un Redmi Note que todavía no hemos abierto. Esto iría así, lo colocamos y lo trabamos ahí. Y por el otro lado tenemos la antena. Acá. Y acá tenemos los cables. En este caso viene puesto el Lightning, pero uno lo puede cambiar. Vamos a dejar el control. Y sí. Acá están justamente los cables que habíamos dicho. Stick de repuesto. Cables. Y por último, señoras y señores. El famoso Mavic Air 2. Dos. Guau. Me voy a tomar un segundo. Qué zarpado eres. Qué zarpado que sos DJI. Son muy zarpado. Miren lo que es esto. Bueno, no queda nada más. Este es el por dentro, el bolsito. Que es muy estético, pero es muy chiquito. Y creo que no te haría falta nada más. Pero miren lo que es esto, señoras y señores. Esta es la palma de mi mano. Y cabe justo ahí. Ahí, sacame una foto ahí. Es una bestia. Ahora, hacer un drone con estas características y en este tamaño. Hay mucha ingeniería y muchas obras acá. Cada centavo que pagás. Vale la pena. Vale la pena. Abremos brevemente un poquito, sin entrar en profundidad. Como verán, tiene todo. Toda la carrocería distinta al Mavic Air. En cuanto al chasis, esto sí se va pareciendo más a la gama Mavic que el propio Mavic Air. Y por sobre todo, la portabilidad. Esto me lo puedo guardar en cualquier lado de mi mochila, ¿no? Abramos un poquito, brazos delanteros y obviamente los brazos traseros que se abren de esta forma. Esto es el Mavic Air 2. ¿Qué tiene? Tiene sensores posteriores, tiene sensores delanteros, tiene sensores inferiores con un LED. Tiene una luz LED ahí que hace que alumbre hacia abajo condiciones de oscuridad o simplemente para cuando lo queremos localizar, ¿no? ¿Por qué no tiene sensores en los laterales? Y para mí esto fue una especie de jugada que hizo DJI para no competir ya con su propio producto, ¿no? O sea, por encima del Mavic Air 2 para mí está solamente el Mavic 2. Y el Mavic 2 tiene básicamente sensores en los costados también. Tiene sensores en todos lados y tiene una cámara de la p*** madre. Pero, ¿qué pasa acá? Si uno le ponía, le terminaba poniendo sensores en los laterales, era como... Él no lo puso para mí solamente pensando en los usuarios del Mavic 2 porque si no iba a ser tremendo garrón para ellos. Y a ver, y acá, obvio, vamos a hacer un aterisco. El Mavic Air, el Mavic 2, tiene mucha... Es, obviamente, mejor dron que este, pero con un montón de cosas. Pero esto no se le queda para nada atrás. Y ahora, estamos hablando de que hay una diferencia precio muy, muy elevada. Entonces, para mí fue justamente por eso que le mezquinó en algunas cosas. De el Mavic Air 2 al Mavic 2. Pero, ahora, ustedes imagínense que en cuanto a precio calidad, te podés llevar un dron que es recontra mil portable, que cuenta con todo lo que necesitas, que tiene sensores en la parte de atrás, en la parte de adelante. Y después, ni hablemos de las características que tiene la cámara, ¿no? 4K, Hyperlapse en 8K y de la transmisión, ¿no? Pero, imagínense, una transmisión OcuSync 2.0. DJI nos dice que tiene un alcance de hasta 10 kilómetros. Mi amigo Hato lo puso a prueba y llegó a los 9 kilómetros 600, es decir, que básicamente cumple. Lógicamente, esto depende muchísimo de las condiciones, tanto del dron, del clima, de todo. 34 minutos cada batería. Esto tiene 34 minutos de vuelo. Vamos a sacarle una pegatina acá de... Detra vamos acá y, señores, esta es la cámara. Una de las cosas que a mí, sinceramente, me saco el sombrero. Y no me termina de cerrar cómo pudieron hacer un dron con tanta calidad, con tantas prestaciones, a un precio que el usuario de hoy día lo tiene que recontramir, considerar. Bueno, señores, voy a meterle caña a la configuración, a todo. Espero que sea un buen compañero de viaje, como lo fue el Mavic Pro. Comentame, suscribite, que no te cuesta nada. Si querés saber algo más del dron, escríbeme. Lo voy a estar indagando y te voy a estar contestando. Un abrazo tremendo. ¡Chau!